Mmm... Mmm... Ya pari ii hea Sochia doodah Mou ochititit ka Daibu... Koko hodo ja nai keda Aatchi mo ii geshiku Ahm... Bueno... No se me ocurre absolutamente nada de lo que pueda tratar Así que vamos a... Empecemos con este sufrimiento Oneechan to haya kuhaete uresi Ah... Ne... Sawarasete Huh? Espera... Que? Tu puedes hacer lo que quieras conmigo Chupame... Chupame todo Mmm... Mmm... Ya me lo... Ay delicioso Confirmamos el delicioso Lo... Lo estamos confirmando o no Jajajajaja Muri, muri Oneechan yorimo sugureta ototo nante sonzai shi nai Dakara... Omae wa ore no oneechan ja Oye... Si vas a empezar con tus homosexualidades no puedes jugar Unas... 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 Noelle... Quiero... Unas... Noelle... ¿También quiero vivir ese hermoso sueño don pool? Ser taxista no es tan sexy como cree Oye... ¡Asakara sakaruna! ¡Cono muda shi nai baca honda! ¡Viva! Apresar... Apresar... Erina es un apresar... Algunos centímetros más tarde... Unas... 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 Ok... Invítalo al cine primero... No se... No se... No se es cabrón... Entends... Ine el kit... ¿Aleman... ... Unas... Lo siento, es que... Pero la pregunta correcta es Eso ha sido raro Pero vamos iniciando apenas Veamos que más pasa 15 minutos más tarde Y de repente pasa lo que tenía que pasar Hay una explicación Te la acabo de explicar Y viva Jesucristo El Master Chetos dejó la cortana ahí Qué barbaridad Yo que tú amiga ya lo cortaba Yo te sugeriría que ya anduvieras Pero conmigo Amiga Diablos señorita Sí que puedes comer ¿Quién es eso? Ni puta idea No entiendo ¿No? Oye mate Ya ¿Le has Filmedo? ¿Verdad? ¿Te vas a sacar dinero? ¿Me lo vale? ¡Puedo en la mesa! ¿Que pase? ¿Verdad? 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 ¡Verdad! 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 Bien, te daré 10 chelines Si puedes probarlo Hijo puta, eh Se ha pasado un poco Se ha picado, eh Aquí se ha pasado Aquí Aquí se ha pasado un poco, ¿no? Bla, bla, bla Me matas de aburrimiento ¿Ya acabaste? Dale, güey, cúbrete, cabrón Dale, duro, eres pinche Pinche pende Yo no lo he entendido Ya que no Conocí, me ayudaste a hacer Wow, 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 wow Que comience La batalla Conocí, me gustó Conocí, me gustó ¡Colera, coera! ¡Ah! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Washiga! ¡Anda que otona, shu! ¡Máttelo, to yuta, no ni! What the fuck? ¿Y este quién poronga es? Uy, no lo sé Y mientras tanto, el mujerón de esta historia ¿Eh? ¿Mosika si te... Noel no yo jitte... ¿Sore kama yo? ¿Sore te...? ¿Ataresi nakama no kanyu? ¿Qué comes que adivinas, moreno? Por mí, por mí... Sí, agarra los chingazos Lo merece O sea... No, es que no se anda con mamadas Otrasi nakama Ah, claro, es cierto Eso es exacto Es la verdad Oye, no me acuse sin tener pruebas Ojo a la respuesta Ojo a la respuesta Ojo a la respuesta ¡ with someқheid! UDH ¡HOW LIaced! UDH 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 Gracias por ver el video.